Yo soy la pícara soñadora Yo soy la pícara soñadora Eras de una vez, adentro de un almacén A alguien como tú y yo, pícara y soñadora Pícara soñadora, sueño en su realidad Pícara soñadora, sueño en su realidad Su picardía encantó, su sueño realizó Su esfuerzo se premió y a su vida un final feliz se dio Su sueño en su realidad Pícara soñadora, sueño en su realidad Yo soy la pícara soñadora